Mi amor, ¿no ves que estoy llorando? ¡Aquí está! ¡Con ustedes! ¡Una vez más! ¡Las! ¡Refreciocitas! ¡Zapatito! 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 ¡Venga, bella, dignosa! ¿Con quién me atrapaste pa' llorar tanto por ti? ¿Con quién me enloqueciste para amarte así? ¿Con quién me atrapaste pa' llorar tanto por ti? ¿Con quién me enloqueciste para amarte así? No me pidas que te olvide, pídame que yo te amé ¿Cómo olvidar esas noches cuando tú fuiste de mí? No me pidas que te olvide, pídame que yo te amé ¿Cómo olvidar esas noches cuando tú fuiste de mí? Y bailando están Las chicas de Club de Pan En Moruro Las Soteritas ¡Vamos! ¡Sabina Rodríguez! ¡Y ese pasito, pasito! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! Tanto dolor que tengo dentro de mi corazón Ojalá tenga alivio que me pueda calmarme Tanto dolor que tengo dentro de mi corazón Ojalá tenga alivio que me pueda calmarme No me dejes tan solita, te lo ruego por favor No ves que estoy sufriendo, ya no aguanto este dolor No me dejes tan solita, te lo ruego por favor No ves que estoy sufriendo, ya no aguanto este dolor Y seguimos con más fuerza Víctor Canabí Eso, eso, eso Música ¿Con quién me atrapaste pa' llorar tanto por ti? ¿Con quién me enloqueciste para amarte así? ¿Con quién me atrapaste pa' llorar tanto por ti? ¿Con quién me atrapaste pa' llorar tanto por ti? Música No me pidas que te olvide Pídame que yo te amé ¿Cómo olvidar esas noches cuando tú fuiste de mí? Música No me pidas que te olvide Pídame que yo te amé ¿Cómo olvidar esas noches cuando tú fuiste de mí? Y cómo baila la gente linda de mi Bolivia Con este sismo que a ti te gusta Zaza, zaza, zapateadito Zaza, zaza, zapateadito Música Y unita más, y otroita más Unita más, y otroita más Que buena, que buena Música Música